Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. IPAM Salud, medicina prepaga. IPAM Salud, medicina prepaga. Estamos en este presente para homenajear en esta ocasión a una persona muy especial de nuestra localidad. Ella acaba de cumplir el jueves pasado nada más ni nada menos que 100 años. Todos los que vivimos en Soldini y la conocemos, estamos orgullosos de ella por su historia de vida, por sus ganas de vivir, su implacable anhelo de trabajo. Todavía al día de hoy está con ganas de hacer un montón de cosas y vive feliz. Vamos a conocer la historia de Carmen Benítez de Gauna a través de una nota que le hicieron, nuestra producción, en los caminos de la vida. Compartimos entonces toda su historia y la homenajeamos de esta manera. Chau, 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 chau. Yo no le puedo creer a Carmen que tenga 98 años, ¿la verdad? No le creo, no me trate, señor. Sí, señor, tiene razón, todos me dicen igual, pero tengo 98 años, y Dios quiere el año que viene, 99. Pero qué bárbaro, es increíble, tiene, bueno, 14 hijos, 46 nietos, 39 bisnietos, tartaranietos, pero está bárbara, realmente es increíble. ¿Y qué va a ser, señor? Dios me puso así en el camino. Pero claro que sí. Bueno, ¿dónde nació? Yo nací en Paraguay, en el Chacoí, que le dicen. Chacoí, Paraguay, sí. Frente de Paraguay, sí. Y pasé a la Argentina cuando empezó la revolución entre liberal y colorado. Sí. Maricada Estigarribia y Fulgencio Yegro, era lo que peleaba para recibir, subir de presidente. Y ahí empezó la revolución, mejor dicho. Entonces a la monja le decían que le iban a poner bombas. Entonces la monja nos pasó todo para el lado de Clorinda. ¿Usted estaba en el colegio de monjas? En el colegio de monjas hasta los 22 años, seguía ahí. O sea que estudió ahí. Sí, estudié ahí, gracias a Dios. ¿Y cómo pasaron para Clorinda? En un bote, en Remo pasamos. ¿Qué va a ser? ¿Y a dónde íbamos? Sí, en el Paraguay no había otro lado donde vivir. ¿Y usted era la única de la familia que vino, Solita? Sí, porque yo no conocí madre, no conocí padre, ni hermano ni hermana tengo. Hasta ahora no me dijeron nada. ¡Qué bárbaro! Bueno, y estaba ahí por eso de chiquita en el colegio de monjas. Sí, porque yo soy hija mulata, mejor dicho. Pues mi madre india y mi padre español. Yo cuando me criaba, era grande, me tenía que vender como esclava. Como nadie me quiso de esclava, me crié ahí en el colegio de la monja hasta los 22 años. ¡Qué increíble! A mí ya me emociona de entrada. Es una maravilla. ¿El apellido? Benítez. Benítez. Sí. Carmen Benítez. Bueno, ¿nunca pensó ser monja, no? No, nunca. A mí me gusta ir a la iglesia a rezar, sí. Muy creyente, muy creyente. Muy creyente, señor. ¿Y va a misa seguido? Hay veces voy, hay veces no. Pero voy a rezar por los enfermos. Me suelo ir a rezar. ¿Usted reza por los enfermos? Sí, señor. ¡Qué maravilla! Y Carmen, bueno, a ver, llega Clorinda y de ahí, ¿qué pasa después? Y teníamos que trabajar duro porque ahí Clorinda, en esa época que yo pasé, era todo inglese, teníamos que juntar naranja, mandarina, banana, todo eso, y carpiz. Y eso teníamos que hacer para comer. ¿Nunca se le dio por volver a Paraguay? Hay veces se me da, pero ¿qué voy a hacer? Yo no tengo hermana, no tengo nadie. No, no, ahora ya no, pero en ese momento, digo, después cuando pasó, cuando pasó el problema en Paraguay, por allí se había ocurrido ir, pero bueno, ¿y después qué hace? A ver, ¿trabaja ahí y ahí conoce a quien después fue su marido o todavía no? No, 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 todavía no. Era soltera todavía en esa época. Yo lo conocí a él a Resistencia Chaco, cuando vine a cortar caña de azúcar, en La Leonesa. Ajá. Ahí lo conocí yo a él. Y ahí la estuve a Juan, después la estuve a la Irma. La Irma la estuve en Tunuyá, Mendoza, juntando viña de agua. Ah, así que anduvo por varios lugares, ¿no? Sí. En La Zafra en un lado, después... Sí, porque antes te venía y te buscaba en camión y te llevaba. Claro, en la avenida. No había problema. Y después vine acá en Sordini a trabajar la quinta, a cortar espárragos con el finado neno, capillones. Ajá. A ver, ¿qué había en la quinta acá en... Verduras. Tenía que trapar apio, tenía que trapar carros, todo eso hacía, y limpiaba el almácigo. ¿Y su marido también? Sí, los dos juntos íbamos a trabajar. ¿Y la chiquita, la más grande, jugaba también? No, la Irma quedaba con los chiquitos. Yo ordeñaba la vaca, me dejaba hervir y ya me iba a trabajar. A las cuatro de la mañana ya teníamos que ir a lavar la zanahoria, todo a mano. No como ahora que es todo en maquinaria. Sí. ¿Qué va a ser? Con las lluvias, con el frío hay que ir. Pero si no, ¿qué le daba? Antes había escarcha también. Escarcha, sí. Y eran muchas bocas que mantener, ¿no? Hasta ahora, sí. ¿Qué va a ser? Usted trabajó siempre, pero hoy tiene 98. Me dijeron que hasta hace uno o dos años, hasta los 96 también trabajaba. Sí, porque cuido a las señoras grandes. La noñita. ¿Cuida a viejitos? Viejitos, sí. Pero todos menores que usted. Todos menores que yo, de 80, de 70. Yo no sé si acá, yo no sé si esto es una cámara oculta y me hicieron creer que tiene 98 años, o es verdad. A los 96 cuidaba viejitos. Sí, es cierto. Pregunta a cualquiera. No, está bien, pero es increíble, es increíble la fortaleza física, mental, todo, completo. Es una piba. Y soy mujer todavía, no es piba. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, no, pero es... Tengo una foto que después le voy a mostrar a usted. ¿Y foto cómo? Que se puede mostrar, ¿no? Sí, sí. Después, bueno. No, después, después. Después le vamos a mostrar la foto. Pero ¿y qué tiene esa foto especial? Especial es mi familia, donde yo trabajaba, me daba diploma en el Quintero, cuando se hacía la fiesta del pueblo, en Sondini, la fiesta de los Quinteros. Ahí, me dieron diploma. Bueno, yo les digo a las cámaras que agradezco todo a Dios por toda la familia que me ha dado y todo gracias a Dios. Muchas gracias, Señor. Bien, y ayer escuchábamos a Carmen en una nota realizada por Carlos Barulich en Los Caminos de la Vida hace dos años atrás. Ustedes la vieron qué bien que está y al día de hoy sigue estando así, con todas esas ganas de vivir como decíamos antes y con mucho cariño rodeada por todos sus familiares, que son muchos, ¿sí? Así que, bueno, este fue nuestro sencillo homenaje en su cumpleaños número 100. Le mandamos un beso gigante y felicitaciones. Bien, y ahora sí nos vamos al primer corte comercial, pero no se muevan de la pantalla de Canal 2 porque tenemos mucho más pasado presente. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola, verte bien, nos hace bien. Calabro SRL, fábrica de artículos para gastronomía. Cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carliteras, espiedos, como así también exhibidores, mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales. Calabro SRL, líder en productos gastronómicos. Vélez Arfil 6842, Rosario, teléfono 0341456-6694. Todas esas historias pasan en un mismo lugar. Y vos, ¿dónde querés que pase tu historia? Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado. Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada. Constitución 2398, Rosario. Estudio Ramos y Asociados, Jurídico y Contable, Seguros Generales, Gestiones y Servicios Integrales. Ramos Propiedades, Administración de Alquileres, Compra y Venta de Propiedades, Tasaciones. Casa Central, Marcos Paz 690 Fuentes, Sucursales, Sarmiento 1903 Casilda, Estanislao López 2023 Soldini, 341-213-7242. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, Medicina Prepaga. Agradecemos a nuestros auspiciantes, como siempre. Y ahora sí, volvemos a la década de los 90. La semana pasada les mostrábamos lo que fue la primera parte del Festival de Patín, organizado en las instalaciones del Club Alumni, allá en el año 1991. Y como lo prometimos, tenemos más material, así que lo compartimos en el siguiente bloque. ¡Gracias! 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 Morelli Mayorista, la diosa fortuna Casa Central, San Martín 1681 Pérez Y su red de agencias en toda la zona Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026 En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales Con todo lo que estás buscando para verte bien ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos Soy Lola Verte bien, nos hace bien Calabro SRL Fábrica de artículos para gastronomía Cocinas, freidoras, hornos pizzeros Carliteras, espiedos Como así también exhibidores, mostradores Y otros equipos para instalaciones comerciales Calabro SRL Líder en productos gastronómicos Vélez Arfil 6842 Rosario, teléfono 03414566694 Todas esas historias pasan en un mismo lugar Y vos ¿Dónde querés que pase tu historia? Soldini Stock Una empresa familiar con 40 años Brindando el mejor servicio en la venta de maderas y afines Atención personalizada y el mejor precio de la zona En techos, pisos, decks, pérgola Y todo lo relacionado a la construcción y muebles Asesoramiento especializado a arquitectos y constructores Además, ofrecemos servicio de corte de hoja y pegado de filo Stanislao López 107, Soldini Estamos junto a vos En cada etapa de tu vida Cuidando lo que realmente importa Y PAM Salud Medicina prepaga Recuerden que si quieren obtener todo el material de archivo que mostramos en el programa Pueden hacerlo comunicándose con nuestra producción Seguramente Ariel debe estar poniendo en este momento en el Zócalo el número telefónico O ustedes ya saben cómo ubicarnos Bien, y ahora sí para cerrar este último bloque Ya llegamos al final Nos remitimos al año 1992 En una nota realizada por Mercedes Ibarra A la directora de la escuela secundaria de nuestra localidad Susantiers de Rossi Donde nos cuenta qué obras se van a realizar para emplear la escuela Estamos en la Escuela Nacional de Comercio de Soldini Y vamos a conversar con la señora directora Susantiers de Rossi Estamos ante la obra de la escuela secundaria que se está finalizando La primera etapa concluida ¿Cuál es? Bueno, la primera etapa es la que está ya terminada Que consta de dos salones de clase Uno del salón de profesores Que está ahora ocupado por un curso Y la biblioteca, las que dan al frente También está ocupada por otro curso Pero los salones van a ser estos que están recién en construcción ¿Cómo se logra que se pueda construir en estos momentos La finalización de la obra? Llegó hace unos meses una cantidad de dinero Que ya había sido pedida para esta segunda etapa Que son 60.000 pesos O sea, 60.000 dólares ¿Con ese monto se concluye la escuela secundaria? Sí, está programado concluirla con ese dinero ¿Qué es lo que se está construyendo? Se están construyendo dos salones de clase Y un laboratorio y un salón de mecanografía Que más adelante pensamos que sea de computación ¿Cómo se administra y cómo se hace Para que ese dinero se vuelque a la obra? ¿En qué condiciones? Bueno, la forma se llama sistema de administración Quiere decir que la cooperadora maneja los fondos Y es decir, que no se da la construcción a una empresa Sino que se va manejando por partes Se hizo una licitación para la construcción Y para los materiales hasta ahora Próximamente sale la licitación para la compra de pisos Y de aberturas Y luego la colocación de los pisos y aberturas y techo Este va a ser el salón de primer año Primero o tercero Según cómo se disponga en el momento Pero es un salón de clases En este momento la vamos a cerrar Porque más adelante se va a construir A continuación de esta obra El gimnasio El gimnasio es una obra que tenemos proyectada Con la cooperadora Para que sirva para toda la comunidad Es decir, que la va a poder utilizar las escuelas del pueblo Y la comuna Es una obra que no se hace con dinero del gobierno Sino con dinero que va a tener que juntar la cooperadora Y se va a pedir un subsidio a la provincia de Santa Fe Esta puerta, como te digo, mientras el gimnasio no esté construido Va a estar cerrada Para que no haya una salida al exterior Aquí A la par tenemos otro salón de clases Es de las mismas medidas que el anterior Sería primero y segundo año ¿Aquí enfrente qué tenemos? Enfrente tenemos un salón que es más grande Tiene más metros cubiertos Y es un salón que va a servir por ahora De sala de mecanografía Y más adelante, sala de computación Esta es la sala de Mercedes La sala es preceptoría Y aquella puerta la hizo hacer Mercedes Porque da la cocina Esta es la cocinita Es algo que modificamos en el plano original Porque no tenía ni preceptoría ni cocina Bueno, este va a ser un aire y luz Un patio que en realidad va a ser un pasillo Porque va a tener techo El salón que está enfrente Es un salón que se comenzó a construir por cooperadora Pero ahora que tenemos dinero Vamos a voltear esta pared Y vamos a hacerlo un poco más grande Es decir, que el salón va a terminar en esta línea Con dos ventanas hacia este pasillo ¿Este salón qué misión va a cumplir? Va a ser laboratorio El laboratorio tiene seis mesadas Para trabajo de los alumnos Con el frente hacia aquella pared En donde va a haber un pizarrón Va a servir también para proyección de diapositivas Y para video Porque la cooperadora ya ha comprado televisor y video ¿Este salón tiene comunicación con la parte...? Sí, en este momento no se ve Pero allí hay una puerta Hay una zona en donde es ladrillo de 15 Y se voltea y se hace puerta hacia el pasillo El pasillo también se va a comunicar Si ves allí donde ahora es preceptoría Esto se va a abrir Y va a ser el pasillo general Que se comunica con el patio cubierto ¿Para terminar de construir esta obra? Pensamos que fines de noviembre va a estar todo listo O sea que es una cosa bastante rápida Y con los fondos que hay se cubre todo Sí, los fondos cubren ¿Qué va a pasar ahora con la cooperadora? ¿Cuál es su misión y con la comunidad en padres Y la comunidad toda? Bueno, la cooperadora tiene como misión La construcción del gimnasio Es importante porque pienso que Los chicos de la escuela nuestra Y los chicos de la escuela primaria Si es que quieren usarlo Necesitan un lugar cubierto para hacer gimnasia Y una cancha de básquet Una cancha de fútbol, de salón Es importante para el pueblo Así que la construcción del gimnasio Es muy importante Muy bien, y ahora sí llegamos al final de este programa Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado Una vez más, como todos los martes Y si no, si no lo pueden ver los martes Ustedes ya saben que nos encuentran En las redes sociales O su repetición esta tarde a las 19.30 O el viernes a las 15.30 Por Canal 2 de Álvarez Cable Hogar Muchas gracias y no se olviden Esta noche, martes, 23 horas Calendario deportivo Con todo lo que pasó también Años atrás de la mano de Ariel Almeida Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!